Sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad Yo también sé de ti, tu ilusión, tu soñar Bésame, no queda nada que explicar, afinidad No me pidas más de lo que yo puedo amarte Y verás que a nadie como a ti amaré No me pidas nunca que de ti no me aleje Y aquí estaré No me pidas más de lo que yo puedo darte Y seguramente todo te lo daré Deja que abre el corazón, déjalo ser Y entrégate Pídeme, solo amor, sin dudar te lo doy Víveme como soy, sin pensar Hoy es hoy, tómame, no queda nada que explicar Afinidad No me pidas más de lo que yo puedo amarte Y verás que a nadie como a ti amaré No me pidas nunca que de ti no me aleje Y aquí estaré No me pidas más de lo que yo puedo darte Y seguramente todo te lo daré Deja que abre el corazón, déjalo ser Y entrégate Y no me pidas más de lo que yo puedo amarte Y seguramente todo te lo daré Déjate a mi corazón, déjalo ser Y entrégate Déjate a mi corazón Déjate a mi corazón, déjalo ser Déjate a mi corazón, déjalo ser Déjate a mi corazón, déjalo ser Déjate a mi corazón Déjate a mi corazón